Hola, es Claudia Orellana y el día de hoy vamos a hablar del 25 de noviembre, Día para la Sensibilización y Denuncia de la Violencia contra la Mujer, que es una de las violaciones de derechos humanos más persistente, extendida y devastadora que impide el desarrollo integral de las mujeres y empeora al considerar cofactores como la raza, la etnia, la condición económica, la posición social, el estado de salud, el nivel educativo, entre otros. Desde la pandemia del COVID-19, los casos de violencia denunciados han aumentado. Según el informe de la ONU Mujeres desde 2021, la violencia contra la mujer en la pandemia aumentó en la esfera privada, en contra de mujeres desempleadas, estudiantes y cuidadoras a tiempo completo. No obstante, 4 de cada 10 mujeres encuestadas a nivel global se sienten más inseguras en espacios públicos. Entonces, no hay espacios 100% seguros para las mujeres, lo que demuestra que la violencia contra la mujer es una violencia estructural a todo nivel. Pensemos el rol del Estado, que en teoría tiene la obligación de garantizar los derechos humanos, el acceso a la justicia y la no impunidad en los casos de violencia contra las mujeres. Pero la realidad demuestra lo contrario. Como ejemplo, tenemos el caso de María Belén Bernal. En cuanto al rol de la empresa privada, que influye en la violencia estructural, al no tener medidas laborales que permitan la conciliación de la vida privada, laboral, familiar, el techo de cristal, las diferencias en la remuneración, la inexistencia de lactarios para las madres, y la población civil también influye. Por ejemplo, en la violencia simbólica, que es tácita, inconsciente, que se imita y aprende a través del lenguaje, costumbres y la educación. Entonces, es normalizadora de normas y roles de género tradicionales. Por lo tanto, la violencia contra la mujer está aún vigente, a pesar de la existencia de instrumentos internacionales y leyes. Si no se empieza con la educación para deconstruir estos roles y normas de género tradicionales, la violencia no va a acabar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!